Bueno, esto es una canción de Alanis Morissette que me gusta mucho, se llama Head Over Feet y solamente tiene dos partes, lo que sería la estrofa y el coro, y eso se repite continuamente. Bueno, dice así. Head Over Feet Head Over Feet Head Over Feet Por lo menos la parte de la armónica es lo mismo, el mismo estribillo. Sería el... Head Over Feet Head Over Feet Gracias por ver el video.